¿Quieres aprender R? ¿RStudio? ¿Quieres mejorar tus habilidades en estadística, en la ciencia de datos? Comenzaremos este curso en R. ¡Ya! ¡Vamos! Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de vídeos sobre R, un curso de R y de ciencia de datos, estadística y más, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es un análisis exploratorio. Un análisis exploratorio de datos. ¿Qué es? Entonces, un análisis exploratorio de datos es simplemente descubrir o visualizar nuestros datos. Entonces, para ello vamos a hacer una serie de visualizaciones, ver la estructura de los datos, ¿ok? Un par de tabulaciones, ¿verdad? No se hace aquí nada de inferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un análisis exploratorio y un análisis confirmatorio, ¿verdad? La inferencia, ¿qué queremos usar los datos? ¿Para qué queremos usar los datos? Simplemente aquí queremos ver la estructura, datos, la repetición de datos, los datos más frecuentes y así suavemente, ¿verdad? Entonces, para ello les voy a mostrar, pues, algunas técnicas, ¿verdad? Y algún código en R, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a utilizar un código que pueden descargar de este Dropbox, les muestro, ¿ok? Y simplemente después utilizan la lectura de su... Si no están conectados, pues, en ese momento al internet, entonces simplemente lo descargan y luego, pues, utilizan este código, como ya hemos visto en videos anteriores, ¿verdad? Como la lectura de archivos en R, ¿verdad? Entonces, lo primero es cargar mi serie de datos, mi conjunto de datos con que estoy trabajando. Entonces, RStudio nos permite, pues, ver esa estructura que tiene anteriormente, ¿verdad? Entonces me dice, ok, la variable sex es caracteres y valores male, 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 female y asociamiento, ¿verdad? Entonces, ya sé que aquí estoy trabajando con el género, ¿verdad? Y donde habrán, pues, los valores, ¿verdad? Y esos valores, pues, son detectados como caracteres. Mismo rank. Rank me dice es caracteres y donde la serie de valores son full, 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 full y asociamiento, ¿verdad? La variable yt sería 25, 13, 10 y me dice que son valores enteros. Entonces, más o menos año, ¿verdad? Yt. Degree me está diciendo que hay diferentes valores que son caracteres, ¿verdad? Cadenas. Doctor, 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 ¿verdad? YG, entonces me está diciendo año también. Y son valores enteros. Y salary también me dice que son valores enteros, pero del orden de 1.000, ¿verdad? 36.000, 35.000, 28.000 asociadamente. Entonces, ya puedo ver la estructura interna de los datos. Pero no así. ¿Cuáles son los datos más repetidos? Es decir, obviamente, ¿qué es la exploratoria que vamos a ver? Y la visualización de ciertos datos, ¿verdad? De ciertas variables, como más a ver, y cómo están relacionadas entre sí. Entonces, ¿qué más puedo hacer en RStudio para visualizar datos? Pues simplemente, y me preto acá. Y entonces vamos a utilizar la función view. Y me va a mostrar entonces. Me muestra los diferentes valores para acá uno de los valores enlistados. Y simplemente, este es un conjunto de datos pequeños. Tiene 52 filas. Es decir, 52 observaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el primero es un hombre. Su rango es full. Full professor. 25 años de trabajo, ¿verdad? Se graduó un doctorado. Y años desde que se graduó, 35 han pasado. Y su salario es de 36.000 anuales, ¿verdad? Supongamos que el dólar, 36.000 dólares anuales. El siguiente, por ejemplo, un hombre que tiene 13 años de trabajar. Tiene un doctorado, que hace 22 años se graduó. Su rango es de full professor. Y tiene un salario asociado de 35.000, ¿verdad? Entonces, asociadamente, podemos ver que los rangos son asociado, 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 full, ¿verdad? Los años, pues, de 7, 9, 16. Asociadamente, YG. ¿Ok? Masters en Doctorate. Son diferentes personas que el grado académico que tienen, ¿verdad? Entonces, eso vamos descubrimiento, descubriendo nuestro dato, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Parte de importar. Entonces, vamos a ver la estructura interna de nuestros datos. Y entonces aquí, algo muy importante que siempre vamos a poder ver es con qué dimensiones estoy trabajando. Entonces, me dice 52 observaciones y 6 diferentes variables. Otra manera de poder ver el número de variables con que estamos trabajando o el número de filas, pues, en row, me dice 52, en call, es 6, ¿verdad? Es decir, que si ustedes quieren la información general, pues, dim y para algún ciclo for o otra cosa, pues, pueden utilizar en call o en row, ¿verdad? Ya me dice aquí que esto es el, mis features, ¿verdad? Bueno, suponiendo, por supuesto, suponiendo, por supuesto, que no hay una, aquí en el número de features o los atributos, suponiendo que no hay una columna que simplemente sea el número de elementos, 1, 2, 3, como en algunas ocasiones lo pueden encontrar, ¿verdad? Otra cosa importante es data class, que es toda mi información, pues, por supuesto, aquí hemos sido guardados como un data frame. Puede ser que la información no esté guardada como un data frame, ¿verdad? Entonces, es muy importante que solo puedan observar. Entonces, ¿qué hace head? Para poder descubrir más que hay en nuestros datos. Head es una función que me va a mostrar los primeros 6 valores, o 6 primeras observaciones de mi data frame. Y, si ustedes quieren ver más, aquí dije 5, pero 6, ¿no, verdad? Si quieren ver más, simplemente colocan en equal 10, por ejemplo, y pueden observar que me muestra las 10 primeras observaciones. Ojo, R comienza, recuerden, siempre desde 1, ¿verdad? Es el índice de R, ¿verdad? Hay otras lenguas de programación que pueden comenzar en 0, ¿verdad? Muy importante esta parte. Entonces, ya he hecho una parte de descubrimiento de mi dato, ¿verdad? En este caso estoy visualizando cada uno de mis datos. Voy explorando, vamos. Entonces, para ello, vamos a utilizar también unas funciones, como ven, pueden acá. Vamos a utilizar la biblioteca Bplyr para utilizar esta función que me gusta, que se llama Glimpse. Como pueden observar aquí, es más o menos como lo que me muestra aquí R, ¿verdad? Me lo despliega. Muchos dirán, entonces, ¿para qué voy a utilizar la función Glimpse si ya lo puedo visualizar acá? Por supuesto, válido. Sin embargo, RStudio no es el único ambiente donde ustedes van a poder trabajar en R, ¿no? Entonces, hay algunos paquetes donde ustedes van a poder trabajar con R y no van a poder visualizar esto, ¿verdad? Les menciono algunos, por ejemplo, ser la misma consola de R, el Jupyter Notebook. Se puede trabajar R en el Jupyter Notebook y eso no va a ser posible visualizarlo. Entonces, llaman a la función Glimpse y van a poder observar de una manera rápida, ¿verdad? Cómo es estructurado nuestro dato, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, otro análisis, otra parte de nuestro análisis exploratorio es hacer un pequeño resumen, o que R nos haga un resumen de nuestros datos, ¿verdad? Entonces, aquí va a mostrarnos para los valores, por supuesto, para las variables cuantitativas y cualitativas, hay cosas diferentes, por supuesto. Por ejemplo, hacer aquí, por ejemplo, sexo o género, tenemos 52 valores, 52 para rango, pero para las variables numéricas nos muestra máximo, media, mediana, mínimo, ¿verdad? Entonces, podemos observar aquí que va desde el rango de 0 hasta 25, los años de trabajo, ¿verdad? Desde 0 hasta 25 con una media de 7.48 y una mediana de 7, ¿verdad? Igualmente, para los años después de haber obtenido sus estudios, su último estudio, ¿verdad? Entonces, dice, media de 15, media, perdón, mediana de 15, media de 16, máximo de 35, ¿verdad? Y mínimo uno, ¿verdad? O sea, ninguna persona fue a trabajar directamente luego de su graduación, ¿verdad? Sino que un año después, ¿verdad? Fue contratada, ¿verdad? Lo mismo es salario, ¿verdad? El salario tiene un rango entre 15,000 a 38,000, ¿verdad? Unidades de moneda, ¿verdad? Ok, entonces lo mismo. Igualmente, así como puedo ver, un pequeño resumen para cada una de mis variables, de manera general, también lo puedo hacer para cada una de ellas utilizando la función minMax, ¿verdad? Ojo, que también vamos a ver cómo cambiar variables categóricas como sexo, rango, ¿verdad? Y lo vamos a cambiar a valores factores, ¿verdad? Es decir, que sexo no aparezca solamente como male, female, sino que aparezca como ceros o unos. Entonces, aquí ya esto sería tomado como una variable numérica y nos diría, ok, el cero es el valor mínimo, uno máximo, media tanto, ¿verdad? Entonces, así podemos observar, como lo muestro a continuación, por ejemplo, summary, factor, salary, sex, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar esto? ¿Qué es lo que me va a mostrar esto? Entonces, me va a tomar como una variable numérica y me va a decir que hay 14 mujeres y 38 hombres, ¿verdad? ¿Ok? Es algo que podemos observar, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué hace esto? Bueno, obviamente porque detecta que es un factor y entonces decir que, si bien es una variable nominal, pero la convierte a una variable de tipo cuantitativa para poder hacer un conteo, ¿ok? Entonces, bueno, mix, max, ¿verdad? Para salario, salario, ¿verdad? Max, salario, lo mismo que ya me ofrecí aquí, ¿verdad? Pero aquí lo puedo obtener de una manera rápida si solamente por una sala de variable y se lo necesito guardar, por ejemplo, es decir, x que sea igual a máximo, ¿verdad? En summary, pues, no podría haber hecho esto de una manera tan rápida y entonces con esta función max sí lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, ahora, lo mismo. Si estas funciones aquí, como max, min, se encuentran, pues, min también, ¿verdad? Para la media de salario de años luego de sus estudios de haber sido contratado, por supuesto, ¿verdad? O mejor dicho, años después de que el YD es los años que han pasado luego de su graduación, ¿verdad? Entonces, ven aquí min 16, ¿verdad? Como muestra acá. Y lo mismo puedo calcular. Median. Salary. YD, ¿verdad? 15.5. ¿Ok? Lo mismo, ¿verdad? Este tipo de funciones es el que me aparece en summary, pues, también lo puedo aplicar para cada una de mis funciones. Bueno, cada una de mis features, ¿verdad? O atributos. Ojo, ¿qué hace este trim, verdad? ¿Qué hace este trim? ¿Qué es lo que hará, verdad? Porque esa es otra, digamos, característica de cálculo del media. Entonces, ven aquí que me dice que la media es 16.11, pero cuando le aplico trim.1, ¿qué es lo que hará, verdad? Entonces, vean que la media ha cambiado 15.95 a 16.11. Entonces, lo que le voy a mostrar es Sort Salary YD Vean que está ordenado. Entonces, este punto 1 lo que va a hacer es que va a descartar el 10% de estos datos, ¿verdad? Va a descartar el 10%, el 10% del 52, pues es 5. Entonces, descarta 5 de estos valores, bueno, 5 de estos valores y recalcula la media. Entonces, obviamente, si estos datos están ordenados y quito 5 de ellos, pues van a ser los valores extremos. Es decir, por ejemplo, este 35 y varios de estos unos van a ser eliminados. Entonces, la media va a estar más centralizada y va a ser mucho mejor. Recuerden que la media es un una medida de tendencia central muy sensible a valores extremos. ¿Ok? Entonces, este de Trim pues nos ayuda a descartar algunos valores. ¿Ok? Sort, como les mostré, pues es simplemente para ordenar nuestra información. Y ahora, otra. Sigo con el descubrimiento de datos. ¿Qué pasa con este otro aquí, ¿verdad? NA, ¿qué significa NA, verdad? Pues NA va a ser entonces valores nulos. En muchas ocasiones nuestras variables, nuestros features van a tener valores nulos. Entonces, no va a ser posible calcular la media. ¿Ok? El R no va a indicar que hay un error. Por tanto, para poder decirle ¡Ey! No me mezcle o por favor no me tome en cuenta los valores nulos. Entonces, decimos esto. Con esto, en este caso, pues es lo mismo, ¿verdad? Porque no hay valores nulos, ¿verdad? Missing values. Entonces me dice ¡Ok! Null attributes no hay. Entonces, por favor, pero quítemelos y así calculenme la media, ¿verdad? Algo que parece poco pero que a la vez es mucho, ¿verdad? Cuando se trate de hacer ciertas codificaciones en R o cuando se está tratando de hacer un análisis de datos. ¿Ok? Entonces, así como les muestré para la variable género, sexo, una pequeña tabulación, lo mismo podemos hacer aquí con la función table. Entonces, ven aquí, table, 1438, mucho más rápido que esto que tenemos aquí, ¿verdad? Simplemente table. Entonces ya me dice 1438. ¿Ok? La distribución que hemos visto. Entonces, veamos acá algo muy importante para seguir explorando nuestros datos. 14 y 38, esto es, fíjate que hay 14 mujeres, 38 hombres. Ok, está bien, ¿qué más puedo decir de esta información? Ok, entonces lo vamos a hacer. Vamos a guardar esta tabla, guardo la tabla, en un objeto que se llama mytable y vamos a utilizar proportion. Entonces me dice, ah, ok, el 27% son mujeres y el 73% son hombres. Ah, ahora la información es como más entendible que de mi toda información, el 73% son hombres y el 27% son mujeres. Entonces es algo un poco más digerible a la hora de poder hacer una lectura de nuestros datos. Lo mismo, degree, entonces, 34 personas tienen doctorado y 18 masters y esta partecita de acá, ¿qué creen que hace aquí? ¿Qué hace esto? A ver, ¿no? Pues sí, es una tabla de contingencia, que se llama una tabla de contingencia. o contingencia table, ¿verdad? Una cross table también se puede decir. Entonces, vean aquí que 10 mujeres tenían doctorado, 24 hombres tenían doctorado, 4 mujeres tenían un máster y 14 hombres tenían un máster, ¿verdad? Eso es lo que nos acaba a mostrar a continuación. Esto, ¿verdad? Entonces, sigo explorando mi dato, a ver, sigo explorando mi dato cómo están distribuidos. Que vean aquí, entonces, lo mismo, ¿verdad? que hice anteriormente, my table, la guardo y también puedo crear una tabla de proporción. Entonces, me dice, ok, de todos, de todos, solamente que aquí lo acabo de hacer con rank para cambiar esto un poco, ¿se fijan? Me dice, el 15% de las personas presentes en mi estudio son mujeres y tienen el rango asistente. El 19% son hombres que tienen un cargo de asistente. profesor asistente. El 31% aproximadamente de los hombres tienen un cargo, el 31% de las personas en general, ¿verdad? Tienen un rango de full professor. Ojo con la lectura aquí, ¿verdad? El 31% de toda mi información son hombres con un rango de full professor. Ojo, ¿por qué digo esto? porque también PropTable tiene opciones. Irme. Así. Ahora la lectura es diferente. Ya me dice, estoy tomando en cuenta toda la fila solamente. Es decir, que eran 38 hombres. De 38 hombres, miren aquí, esto lo calcula para cada uno de ellos. 10, 12, 16. ¿Ok? Entonces me dice, ah, ahora la lectura es muy diferente de este 41 que este 42. Me dice, de, el 42% de los hombres tienen cargo de full professor. No es lo mismo este 31 que este 42 que ese leen muy diferente. Lo mismo, el 57% de las mujeres tienen un cargo de assistant professor, profesora auxiliar. Ok, eso es diferente, si se fijan, la lectura, el 1 me va a indicar sin ningún número, sería de manera general, ¿verdad? El 1 va por filas y el 2, por supuesto, iría por columna, ¿verdad? Es decir que el 55% de los profesores auxiliar o asistentes son hombres y el 44% restante de los profesores que tienen rango asistente o auxiliar son mujeres. Lo mismo, acá, A de los profesores o full professors el 80% son hombres y el 20% mujeres. Muy importante esto. Espero que les guste ese análisis, ¿no? Entonces, vemos acá igualmente de la función glimpse, ya habíamos corrido esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puedo hacer, verdad? ¿Qué más puedo hacer con estas tablas, verdad? para poder desplegar un reporte o para un análisis propio mío antes de hacer clasificación también, ¿verdad? Y utilizar algún granismo de machine learning o también para inferencia, ¿verdad? Para hacer inferencia, como le digo, el análisis de diferencia o de hipótesis, entonces podemos utilizar estas tablas también antes, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la biblioteca DeepLayer y vamos a utilizar ciertas funciones como por ejemplo select, esto es algo parecido a SQL, SQL, ¿verdad? Entonces, select y le digo, ok, de mi base de mi conjunto de datos salary, mi conjunto de datos salary, utilizo el operador de filtro, ¿verdad? O pipeline en inglés, utilizo este filtro o esta tubería, digamos, que va filtrando la información, me dice select, seleccioneme dos features o dos variables, sex y salary solamente, entonces, solamente voy a trabajar a continuación, ¿verdad? Este miren el filtro, solamente con salario y con el sexo de la persona, luego, entonces, a esos va a agruparmelo por su género, por su sexo, ¿verdad? Ya sé que son male and female, ok, entonces, mis columnas, sex salary solamente, recuerden que hay seis, seis columnas, pero aquí me dice solamente seleccione dos, me dice agrupelos por género, entonces, la información es partida en dos, aquellos que son male, otros female, y a continuación, me crea un resumen, summarize, y me va a decir, me va a dar la media de salario, ¿para quién? Bueno, para cada uno de los grupos, y este n que está aquí va a ser el conteo, ¿verdad? Conteo, me va a contar cuántas observaciones estoy utilizando, para que lo vean, también yo puedo decir promedio, igual, entonces, estoy nombrando a mi variable y le voy a decir aquí frecuencia, por ejemplo, es otra manera que puedo usar, y entonces, no lo estoy guardando en ningún lado, ¿por qué sé que no estoy guardando en ningún lado? porque no tengo ninguna flecha de asignación o ningún igual, ¿verdad? Entonces, esto simplemente es explorar, ¿verdad? Explorar nuestros datos. Y vean aquí, vean aquí, esta pequeña tabla que tengo acá, la voy a copiar y la voy a pegar. Resultado. Algo importante es que una vez que se utilizan estos pipelines, mi datos, no se llaman data frames, sino que fíjense bien que es un tibble, ¿verdad? Tibble es una especie como de data frame, pero la información, el despliegue de la información es mucho más bonito, más elegante, y no está desplegando mil observaciones al mismo tiempo, simplemente despliega las primeras observaciones, ¿verdad? Y también me dice qué tipo de variables está trabajando, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ya me dice que son character, double, es decir, un punto flotante y freck que es enterable. por eso, tibble van a tener la, en este curso de R van a tener la opción y una mayor explicación sobre qué es tibble, ¿verdad? Entonces, vean aquí que ya me dice el promedio es el salario de 21 mil anual para mujer y 24 mil para el hombre. Entonces, ¡ah! Esta es una ya una pregunta de investigación. ¿Las mujeres ganan menos que los hombres? En esta universidad o en este college donde sea, ¿verdad? O simplemente este número de observaciones influye, ¿verdad? Entonces, ya tengo una prueba, una pregunta de hipótesis, ¿verdad? El salario de las mujeres es menor que el de los hombres, ¿verdad? Por supuesto, hay otras categorías que hay que tomar en cuenta como ser el rango, los años trabajados, decisivamente, ¿verdad? Pero, en general, es una pregunta de hipótesis, ¿verdad? Entonces, para esto sirve la análisis exploratoria de datos, ¿verdad? Por supuesto, para formular o para descubrir e ir visualizando preguntas de investigación, ¿verdad? La hipótesis. Entonces, veamos acá, por ejemplo, estas otras. Lo mismo, si esto varía según el rango, ¿verdad? El mismo análisis, ¿verdad? Vean aquí que ya le cambié nombre a la variable, ¿verdad? MinSalary y aquí se llama Count, con Teo, ¿verdad? Puedo cambiar si quiero, con Teo. ¿Ok? Lo mismo análisis, ¿verdad? Salary de mi base o mi conjunto de datos Salary. Entonces, Select, solamente dos variables, RankSalary. Agrúpelos por Rank, que tengo tres, Full, Associate, Assistant, y cálcúlame estos dos valores, media y conteo. Y aquí está. Entonces, ven aquí que, como es de esperar, ¿verdad? Como es de esperar, a mayor, a mayor sea el rango, pues mayor salario, ¿verdad? Entonces, esto ya es algo esperado, ¿verdad? Entonces, 17.000, 23.000, 29.000 y el número de observaciones que fueron utilizadas, ¿verdad? ¿Ok? 18, 14 y 20, ¿verdad? Entonces, esto pues confirma, ¿verdad? Es un análisis, podemos usar, por supuesto, un análisis conformatorio, como les digo, en la prueba de hipótesis, ¿verdad? Pero aquí, pues, se puede ver que hay una diferencia de valores marcados, entre 17.000, 23.000 y 29.000, respectivamente. y 29.000 y 29.000,